Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué estamos haciendo y por qué estamos tan contentos? Estamos celebrando a los docentes, al docente gran colombiano. En el Politécnico Gran Colombiano, como ustedes bien lo saben, el centro de nuestra gestión y en lo que hacemos está en los estudiantes y los docentes. Ustedes son los encargados de producir esos momentos de epifanía en los que el conocimiento surge y las vidas cambian. Queremos celebrar el Día del Profesor dándoles las gracias. Por eso hoy estamos aquí en Bárbaro celebrando a nuestros propios del Poli de Medellín. Gracias propios por cambiarnos la vida. Gracias por enseñarnos. Gracias por darnos las herramientas para ser mejores. Politécnico Gran Colombiano